Entonces ahí yo me pregunto si en nuestro país debería no habrá que pensar el nuevo nombre que tiene la resistencia democrática, o sea, la operación de resistencia democrática que desciende hasta nuestra vida cotidiana. La negociación invisible que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida para saber qué aceptamos, qué no aceptamos. Bueno, todo eso creo que precisa algo que es un esfuerzo que la propia Cristina debe hacer. No solo escribir cartas, esa carta que escribió es interesante. No solo esperar actuar, porque está con dificultad para actuar, está bajo un cerco judicial más fuerte que pudo tener, más fuerte que el que tuve y Goyen, y tanto como el que tuvo Perón, es un cerco judicial enorme, con mucho simbolismo. El cerco judicial comienza por una grúa, las visiones de cuatro razones de la grúa. No es que no exista un problema, IBAES para mí es un problema, pero ese problema hay que analizarlo a la luz de cómo la judicialización de la televisión o la justicia mediática, como bien ha sido denominada, actúa juzgando de antemano a través de procedimientos judiciales que se están encargados a un fiscal que más que un fiscal es un hombre grúa. Y así de seguido, y es un lenguaje, sobre todo el lenguaje de la gober, del mausoleo. Todo eso nos tenemos que comprometer a analizarlo con mucho más rigor que placer. No puede estar ausente en nuestro análisis, pero no para decir cosas simplonas y que lo trate la justicia. Porque la justicia está cortada por las mismas contradicciones que está cortada por la sociedad argentina. La justicia no sabe para sí misma qué es hoy, como quizás nosotros mismos debemos mirar mejor que somos nosotros. No saben bien la justicia. La justicia está cortada por la misma situación, entonces no podemos decir que esa noción de justicia está por encima de la norma. Entonces tenemos que analizar el modo en que he jugado esta situación, que es un cerco sobre el destino. Entonces lo tenemos que analizar también como cerco. ¿Y qué tipo de palabras pueden peñar? Quisiera decir, para terminar, que no estaría mal que la presidenta, debe decir así como examinó esa noción usada, supuestamente de tiempo, o sea, no lo es. Pero como dice, Emanuel la empleó. Es un empleo de respeto, que creo que es merecido. Y también un empleo en relación a lo que le recuerda que ella hizo lo mismo con Alfonsín. Y ser presidente de la máxima magistratura. Creo que en la lengua del respeto se proyecta hacia el futuro, ser presidente. Por eso yo siempre sentí que Alfonsín se le podía seguir diciendo presidente una vez que dejó de serlo. Y a Cristina también se le puede seguir diciendo presidenta. Incluso más por el hecho de que hay un ataque virulento hacia esa condición de presidenta anterior. Pero es una presidenta que está asociada a una bóveda, está asociada a decisiones arbitrarias, está asociada al mal. Entonces, esa parte es muy interesante. La respuesta es interesante. Pero me parece que desde acá, de estas pequeñas tribunas, con esto que dice Facultad de Ciencias Sociales, que no es que hablemos de nombre de la Facultad, pero ocupamos este lugar provisoriamente, como grupo transhumante, y es interesante que lo seamos también, se puede decir que hay más personas que no estuvieron con el primerismo. Yo no sé, porque realmente lo has habido con simpatía. Después de ser jueces, cuyos nombres no sabremos, historiadores del arte, cuyos nombres no sabremos, que no hay pocos en la Argentina, matemáticos, científicos, y forman una especie de comisión del Frente Ciudadano. No abandonemos esa idea. Porque si no, haríamos lo mismo que el ensayo y error que antes criticamos. Tiramos una idea a ver si prende, porque esta prendió poco el que reconoce. Algunos escribieron sobre el tema, y además sorprende un poco la palabra que no había sido usada antes. Pero esa es la fuerza que tiene. Estamos tomando una palabra de un acervo que se abandonó indebidamente. La cuestión ciudadana está en juego respecto a la sustentación de una democracia donde los poderes judiciales, económicos y militares del mundo no se apoderen de un país respetando formalmente sus procedimientos. Eso sería una expropiación, sería un desalojo de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no formar una comisión del Frente Ciudadano? Yo diría a Cristina, como voy a decir en mi canal, si escucha esto. Pero, ¿por qué no? Porque son palabras que surgen de todo lo que dijimos estos años. Hay muchas personas que están en comisiones, y eso exigiría de ellas que piense en un tono más igualitario de su relación. No tiene que haber esa distancia. Tiene que ser algo que convoque a personas que a lo largo de su vida han tenido otras sectores, ya políticas o no políticas, que formen una suerte de coalición democrática en la Argentina, que emita documentos, que se relacione con grupos como este, con los cientos de grupos que hay en todo el país de la resistencia democrática, y que comience a hablar de una manera más que incluya el Instituto Patria, desde luego, al que vemos con mucho respeto, y que se coloque en un centro diversificado de los acontecimientos, que tenga sus analistas precisos, que citen el trabajo de Troya, toda la cosa que sea necesaria, que hay otros grandes mitos de la humanidad, que aparezcan documentos, como lo de carta abierta, que está por aparecer el próximo documento, lo que vemos aquí y acá, pero que aparezcan documentos. Creo que esto es necesario hacia el año próximo, y al año próximo hay elecciones. No podemos despreciarlo. La resistencia democrática tiene que tener sus candidatos. Si es Cristina, mejor, pero si no es Cristina, tiene que surgir el Frente Ciudadano, o si se le quiere poner otro nombre, que sea más incisivo, quizás mejor. Pero termino reflexionando esto. Este nombre es poco incisivo, pero el nombre poco incisivo permite mucho más variaciones. El nombre incisivo, rotundo, que se parece a lo que somos nosotros, estaremos nosotros, porque permite menos variaciones. Entonces, apostemos al nombre que permite más variaciones, más efectiva y auténtica pluralidad, y que de algún modo haga, incluso con Cristina, y con nosotros desde ya, lo que es necesario hacer, que nos reivindicamos, nos rehagamos como militantes, porque ese rehacimiento, esa reconstitución de nuestra capacidad militante, solo se hace analizando con veracidad y con rigor el difícil tiempo político que estamos viviendo. Pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!